El software libre no es simplemente algo de informática, sino más bien es un movimiento social de base, crítico a la manera que existe hasta ahora de gestionar el conocimiento. Entonces se aprovecha la capacidad de asociación, de colaboración que tienen la comunidad, las personas, para producir conocimiento se le generan herramientas libres, entonces el conocimiento generado por esta comunidad es producido en libertad y con herramientas libres, garantizando el acceso a la libertad y al conocimiento. ¿Cómo fue el proceso de la creación de esta ley? ¿Cómo te contactaron legisladores de acá, de la provincia? Básicamente yo trabajé y participé en el 2005 en la ley de Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, perdón, en Río Gallegos, en el 2005, cuando se hacen las primeras conferencias de software libre como política de Estado. Ahí ha tenido su implementación, digamos, no he compartido las cosas con ellos. Y bueno, en el 2009, un amigo me dice, Javier, está andando, Fernando me dice, Javier, vos que sos el software libre, estas cosas, fíjate hay un proyecto ahí para hacer. Me tomó un poquito de tiempo tratar de capitalizar esa, tomar la decisión de capitalizar la experiencia política en Santa Cruz, digamos, y bueno, decidí, me contacté con los que escribieron el proyecto de ley, que era Silvina Larraguro, la que actualmente es diputada, y Pedro Pesaté. Entonces les dije que iba a compartir las cosas, que iba a tratar de colaborar con mi experiencia, que lo iba a hacer para tratar de garantizar, digamos, esto de la libertad y el acceso al conocimiento de las personas, tratar de hacer llegar el mensaje. Bueno, me permitieron colaborar realmente muy bien. Vos sos el responsable de una fundación muy importante relacionada con este tema, ¿no? Sí, yo soy observador por mi activismo, digamos. Me invitan a ser observador al Consejo de la Fundación Latinoamericana de Software Libre, que tiene como misión la de garantizar la libertad de los usuarios en toda América. Básicamente sigue siendo ahorro. La idea de que la ley implementada de la política no sea una política de ahorro para el Estado, sino más bien sea una política que quede bien marcada, la política de recuperar la soberanía tecnológica a través de la implementación de software libre. Y 100% libre también, para que no dependamos de esos drivers que son privativos, para hacer correr algún equipo u otro. Porque hay una comunidad de millones que está trabajando para eso. Y Río Negro, a través de Richard Stolman, que es el fundador del Movimiento de Software Libre, tiene la suerte de que él, como en otros países también, pero en la provincia de Río Negro, ha colaborado mucho en el 2009, junto conmigo y otros activistas también de la fundación, a redactar, digamos, algunos artículos del proyecto de ley y a asesorar de toda su visión latinoamericana cuál es la mejor implementación. Y es la que se está tratando de aprobar ahora, la que se aprobó, el 8 de marzo, por unanimidad. Y bueno, es esa, ¿no? O sea, Río Negro hoy es la segunda en el país, pero es pionera por quienes se involucran. Tiene de puño y letra de Richard Stolman artículos que colaboran hacia la soberanía, a recuperar la soberanía tecnológica. ¡Gracias!